La justicia surcoreana anunció el viernes la condena de Lee Jae-yong, vicepresidente y heredero de Samsung, a cinco años de prisión por su involucramiento en el caso de corrupción, que también provocó la caída de la expresidenta Park Hyun-hai. Este escándalo ha extendido las dudas sobre el entorno empresarial de Corea del Sur. Los expertos señalan que la economía del país asiático ha dependido de grandes conglomerados empresariales durante mucho tiempo y que esto conlleva problemas. Corea del Sur experimentó un florecimiento económico en los años 70 del siglo pasado. En aquel momento el gobierno dio un gran apoyo a los negocios que ayudaban al desarrollo económico y Samsung fue una de esas empresas que recibió impulso por parte de la administración de Park Chung-hee. Ese apoyo gubernamental permitió que creciera hasta lo que es hoy, un gran conglomerado empresarial que controla la vida de la economía surcoreana. Para Shin Yun-taek, un ex empleado de Samsung que ha escrito libros sobre esta compañía, las relaciones político-empresariales han sido causantes de una injusta distribución de recursos. La relación político-empresarial está profundamente realizada en la sociedad surcoreana. El gobierno ofrece la mayoría de los recursos a un puñado de empresas y esas empresas están fuertemente vinculadas a los políticos. En sus libros, Shin critica el hecho de que Samsung haya acaparado buena parte del terreno empresarial del país y denuncia que las empresas de propiedad estatal no tienen margen de desarrollo y que los efectos negativos de esta tendencia se sienten tanto en los pequeños negocios como en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este autor espera que el caso de Lee Jae-yong contribuya a que la gente tome conciencia de la gravedad del problema. Los subcoreanos han tolerado el poder de Samsung durante años, pero en esta ocasión creo que no deberíamos comprometernos. El país necesita una amplia revisión del sistema y más apoyo para las empresas de propiedad estatal, especialmente en el sector tecnológico. El vicepresidente y heredero del imperio Samsung fue condenado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de los delitos de soborno, perjurio y malversación después de seis meses de juicio por su rol en el escándalo de corrupción que provocó la caída de la presidenta Park Geung-hie. CGTN en español.